... Escucho cohetes y me levanto pensando que es Manuel, que vino por mí. Con esa frase comenzó su relato Elisa de Sousa, de 47 años, que aún teme por su vida. Yo estuve tomando mate como siempre, en frente, y bueno, él salió del... Tenemos un salón grande, viste, que no tiene puerta, tiene techo y paredes. Bueno, él salió de ahí con un arma en la mano y tenía más proyectiles también y lo largó en una silla, viste. Y cuando él largó en la silla yo me asusté y me dijo con quién yo estaba por salir ese día. Yo le dije con nadie, pues yo tengo que trabajar, ¿qué hacer? Le digo, yo soy modista. Y me dijo, no, vos estás por salir, me dijo. Entonces me dijo, yo te repito que vos, si vos no sos para mí, no vas a ser para nadie, me dijo. Entonces yo en ese momento me asusté y la empujé, viste. Y cuando la empujé, él se fue contra la pared, yo entré adentro en mi casa y cerré la puerta del frente y salí por atrás. No sabía si era en la casa del señor del frente. Entonces vi a una persona en la parada, viste, del colectivo, y me fui y me agarré por esa persona. Le abracé, viste, me puse atrás de él. Y bueno, yo lo escuchaba, que él gritaba, viste, tenía los ojos muy rojos y temblaba, viste. Y bueno, después cuando empezó a dispararse, ve que el muchacho me largó, viste. Y bueno, ahí cuando me di cuenta yo estaba en el piso. Los sonidos reviven en ella el trágico episodio en el que Manuel Rivero la atacó a tiros con la intención de quitarle la vida. Sí, tengo mucho miedo. Cuando vamos al hospital, que el único lugar que vamos es al hospital. Pero tengo, si el personal policial no está conmigo, yo no estoy tranquila. Y acá en la vereda salgo, miro en la vereda un ratito y entro, porque no... Tengo miedo, te digo, yo tengo ese miedo. Tengo miedo de salir a la calle. Y aparte, que miedo por mí y también más miedo tengo por los chicos que están en mi casa solos. Ella cree que debe su vida a la oportuna intervención de la patrulla de la comisaría octava. Mira, ellos llegaron muy rápido y escuché que una persona dijo que me conocía. Escuché, no sé si esta persona era o el otro, no sé. Y entonces escuché que dijeron que tenían que llevarme. Bueno, y me llevaron. Y en esa parte estoy muy agradecida. Conmovido por lo que veía, Emilio Sánchez, oficial de la comisaría del barrio San Jorge, no dudó en cargar a Elisa en sus brazos y subirla al móvil. Cuando yo avisté a la señora, me di cuenta que se trataba de ella, porque yo en el año 2014 que inicié mis tareas laborales en la comisaría octava, ya había trabajado con ella en la parte judicial, porque la había recepcionado varias denuncias por violencia de género y por amenaza de su expareja, o sea, que conocía de manera muy cercana la relación y lo que ella estaba padeciendo. Pero hay una palabra por ahí que me conmovió y que cuando yo me arrodillé, ¿no es cierto?, a la señora y que me dijo textuales para hablar, ayúdame por favor, policía. Entonces como que me generó algo que de forma de inmediata tomé esa decisión. Lo volvería a hacer, dijo el servidor público que con su acción priorizó la vida de la mujer sobre cualquier consecuencia personal. Lo hice en varias oportunidades y como le dije a la señora fuera de micrófono, que obviamente, ojalá Dios quiera que con ella no otra vez, pero con ella o cualquier persona tomaría esa decisión, porque sé que nosotros fuimos preparados para eso, para salvar a la vida de la persona y después lo que pase, bueno, surgirá en la etapa de la investigación si fue malo o bueno. En un encuentro emotivo, sobraban las palabras. Solo se escuchó la voz de la mujer cuando decía, gracias por devolverme la vida. Gracias. 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 Gracias.